¡Hola! ¿Cómo están? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de GTA V Iba a decir otro nombre, no sé ni siquiera que iba a decir, pero no era GTA V, de eso estoy seguro Estamos aquí con XoloGamer23, haciendo un golpe ¡Xolo! ¿Cómo estás? ¡Yé! Pues muy bien, aquí Epsilon, eh... No, pues sí, se te escucha... se te escucha anima... Coge limpiándote la caca Es que Xolo en el capítulo pasado se hizo, ustedes no lo saben Pero estaba sentado bien a gusto y estaba diciendo Oye, Epsilon, que no sé qué, y de repente se escuchó Ah, sí, pero vamos Y se zurró, ¿no? Entonces, esa es la triste historia de un XoloGamer que se zurró en directo De hecho, esa parte... Si queréis verlo, pues os pasáis por allí No, seguramente Xolo la cortó, así que no la verán, pero fue muy gracioso No, 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 no Fue demasiado grasoso Ahorita estamos en el cuarto golpe De el asalto a los laboratorios Humane No sé de qué se trata bien Dijeron que tenemos que robar un helicóptero La verdad no recuerdo haber hecho este golpe en la planeación Yo como que me acuerdo que hice el golpe Pero ya el golpe, golpe Lo que es ya el que te da los millones Pero de la planeación no los hice todos Entonces no sé bien en qué consiste Solamente me dieron una pista y me dijeron ¿Sabes qué, Apsilón? Hay un tipo ahí con un helicóptero y se me antoja Arróbate, entonces yo tengo que írmelo a robar porque soy bien obediente y buena persona sobre todo No, no, eres un delincuente ¿A quién le quieres engañar? Si eres un delincuente y te estás intentando robar a la gente, matando personas Solo O sea, eres el típico cliché de personaje de los videojuegos Eres muy bueno pero matas gente Solo, perdóname Matas gente Pero el león cree que todos son de su condición Perdóname Si, pero no Si tú lo haces con maldad Yo también soy malo Yo no lo hago con maldad, yo lo hago con toda la bondad del mundo Mira, Apsilón, tú eres como Nathan Drake ¿Vale? Eres muy buena persona Y te arrepientes de matar No voy a hacer spoiler Pero hijo mío, luego te cargas a todos los pobrecillos esclavizados por esa persona O sea, es así Mira, mira Solo, no sé si lo sabes pero esa es la lógica de Rockstar Es como cuando chocas con un poste de metal de esos de los semáforos o de los de la luz Y se cae como si nada Pero ¡Ah! Chocas con un arbusto Y se te desbarata el coche, ¿no? O atraviesas las vallas Atraviesas las vallas pero ¡Eh! La red de tenis ni la toque No, no, esa es inmortal la red de tenis Entonces, son lógicas de Rockstar, ¿no? Como sea, creo que el objetivo está un poquito lejos Así que aquí vamos a hacer un pequeñísimo corte utilizando la magia de la edición Y yo me teletransporto En tres Cuenta conmigo, Sholo, cuenta conmigo En tres Vale En dos En uno ¡Uno! Oye, Sholo, que hay unos tipos ya que están haciendo cosas No, si no me digas, estoy en medio de todo el tiroteo Mataron a Sahu ¿De veras? ¿Para eso llegué? No ¿Para eso llegué? Escucha Sí ¿Has muerto tú también? No, se murió Sahu y nada más Llegué y se murió Sahu y te moriste tú Es que No, pero es que, Epsilon, si ves donde se ha aparcado con el coche, flipas A ver Pero, pero ¿quién les dijo que se fueran por delante? O sea, nada les costaba habernos esperado Si ya saben que es un golpe, ¿por qué van por delante, caramba? Vayan con nosotros Es lógica, ¿no? Yo voy de copiloto Es lógica, Sholo A ver, Sholo, ¿qué es lo que tienes tu propio coche, tú? No, yo me he venido con él Pues tienes que buscarte un coche y búscate ya una familia, algo O sea, independiente, Sholo Por eso, por eso, porque eso de que andes de gorrón por todos lados Siempre en mi departamento, siempre en mi coche, siempre en el coche de los suscriptores Ya no seas gorrón, Sholo Tienes que valerte por el dinero ¿Cómo se hace el dinero? Luego, ¿por qué te zurras en directo? Pues... No podía aguantarme, Epsilon Eso, no me lo puedes recriminar, ¿vale? Oye, mi mono no corre Y ha dicho Uy, creo que huele por ahí, ¿eh? Creo que huele No me digas que no Sí, es como... Creo que... Ay, viene de por ahí Todos lo habéis hecho, no mintáis Sholo es de esos que se rascan la... No, tía, joder Qué asco Acéptalo, Sholo Acéptalo, si eres de esos Si eres de esos ¿Por qué no lo aceptas? Qué asco Qué asco, ¿sí? Bueno, le da vergüenza aceptarlo, pero sí es A mí me consta A mí me consta que solo sí es No, no, eso es mentira No digas eso Te vas a avergonzar Vas a acabar con mi imagen No, no es cierto Alguien me lanzó un misilazo Hay un helicóptero por ahí Me salvé nada más de puro milagro ¿Pero has muerto? Me salvé de puro milagro Y eso porque... Sí, sí, hay un helicóptero, sí Justo aquí Hay un helicóptero Me tengo que... Me tengo que bajar justo aquí Voy a sacar Cuidado, cuidado, está ahí, ¿eh? Espérate, voy a sacar el lanzamisiles Ya no hay vuelta atrás Ahí está Helicóptero Muy bien Ah, se ha judido otra vez Se ha esquivado Se ha esquivado ¿Otra vez? ¿Otra vez? No ¿Qué pasó, se judido? Tú eres el de nivel 140 Se supone que eres el que te tienes que estar luciendo en este video ¿Qué pasa contigo? Ahora sí Ya no hay helicóptero Creo que ya no hay pretexto para morirse Bueno, uno nunca sabe, ¿no? Si me llegan con un escopetazo en la cara y me disparan Creo que sí me matan Pero... Esperemos que no suceda Tenemos que robarnos algo, el helicóptero Pero yo creo que... El helicóptero Pero creo que lo mejor sería despejar la zona antes, ¿no? Porque si nos robamos el helicóptero así Corro Oye, me reventé a uno Me reventé a uno desde adentro del coche Y le di con la metralleta Y le di puros en los bajos así Nada más se vio como el tipo se dobló del dolor así Escucha, la zona del helicóptero está libre ya, ¿eh? Huevos revueltos Lo digo porque... Huevos revueltos Bueno, libre No, tendrás que venir para acá a ayudarnos a despejar esto, ¿eh? No, pues yo estoy despejando acá de este lado O sea, hay que despejarlo todo, ¿no? Nada más es despejar una zona Sí, sí, claro Hay que despejar todo Claro, luego con el helicóptero sales desde este lado No creo que te vayan a destruir el helicóptero con la metralleta Sí, sí te empiezan a disparar desde el helicóptero aguanta muy poquito en realidad O sea, si te empiezan a disparar con que te den unos balazos en las hélices Ya empieza a humear el helicóptero Así que, mira, Cholo, ¿para qué escatimamos? O sea, ¿para qué escatimamos? O sea, nada nos cuesta matar a estos cristianos Digo, así es, así es No me digas que de la noche a la mañana ya te hiciste buena persona Ay, no, Epsilon, no quiero matar No, no, yo quiero No me salgas con eso Es mi hobby No digo, no me salgas con eso Es mi hobby Ahí está Es mi hobby, Epsilon Ah, el crastorno se embrió Yo soy sicario, pero por gusto Yo me encargo del helicóptero aquí, chavos Ustedes denle allá con calma, con tranquilidad Listo, me encargué del helicóptero Sí, sí, por supuesto Objetivo completado Destruir vehículos, ya está Ya nada más queda irse con cuidado Matando a estos monos Digo, no hay que ir en hambre No hay que ir en hambre Ustedes llévenselo con cuidado Si pudiera hablar con ellos Si me escucharan Si me escucharan, pues se los diría Pero, tristemente no me oyen Pero espero que ya hayan aprendido la lección, ¿no? Que es limpiar la zona, tranquilos Relajados Y luego ya con calma y con tranquilidad Les das a todos Mira, pues si vamos en un coche blindado No es como que nos cueste mucho trabajo Yo voy aquí tan feliz Ni siquiera sudo una gota Yo no voy en el coche Yo me he bajado del coche Pero vamos, que estoy... Yo ni siquiera sudo una gota Hasta me doy el lujo de plancharnos De decir, ¿qué? ¿Me estás disparando, mono? Pues tú, mana Te atropello Dice, presiona para centrar Róbalo al kire Ok, ya podemos ir hacia allá, creo Pero todavía queda aquí Sí, pero ten cuidado Que queda mucha gente por ahí, ¿eh? Ajá, todavía quedan Ahí es donde los han matado a ellos Todavía quedan varios tipos de aquí Yo voy a dar una vuelta acá Porque aquí hay uno Escondidito Pero por aquí... No, pero ¿por qué te has metido tan para adentro? O sea, Jubi Ya se ha metido otra vez al helicóptero, tío Ya se ha metido otra vez al helicóptero Vamos a ir al agua Ya verás Al final A ver, a ver, a ver A ver, a ver Yo voy a tratar de ayudarles desde este lado Creo que puedo No olvídenlo Me metí... Quería campear Quería ver si desde este lado podía ayudarles con el sniper Pero creo que no No, que van Tienes que venir aquí Pero es que se han metido en el helicóptero mismo ¿Ya están en el helicóptero? ¿Lo van a reventar el helicóptero antes de poder salir? Nos van a matar ¡Ay! ¿Por qué estoy atorándome? Estoy en un lugar al que no debo... A ver, voy a llegar a ver qué... A ver qué puedo hacer al respecto Es que así nos van a matar Si es que estamos en un sitio horroroso Están comprometidos, ¿no? Están en una zona comprometida Por supuesto ¡Ah! ¡Qué mal! Muy comprometidos Pero ya llevan el helicóptero No, pero lo hemos conseguido Llevan el helicóptero ya Sí, 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 sí Vamos, vamos, vamos bien Vamos, bien, vamos bien Híjole, ahora el único problema es que vienen un montón de helicópteros de aquel lado Entonces creo que voy a salir No, pero yo tengo una gran ametralladora, ¿eh? ¿Una gran ametralladora, Jul? Una gran ametralladora Yo voy a salir de este lado Y voy a ver si puedo darles unos misilazos Si me los encuentro, creo que puedo darles unos misilazos, ¿eh? La verdad es que vendría bien Porque yo llevo el arma, pero ya veremos Ya veremos, ya veremos Nada más la cosa es que se me pongan en la mira Si se me ponen en la mira No se preocupen que yo me encargo Pero va a estar complicado, ¿eh? De hecho... No, va a estar muy complicado Si estamos ya... Vamos En la venta a los huevos Como dice mi abuela Aquí viene uno, aquí viene uno Tengo un helicóptero en la mira Tengo a uno de los helicópteros Justo viene por acá Y le doy Vale, yo le estoy atinando a este Pero es que si no se me queda a la derecha Allá voy Allá voy Ya, olvídalo Como no se me quede a la derecha Ya le di Vale, ya nos han dado Tranquilo Ya no, nos vamos a la mierda, ¿eh? Yo le di Nos vamos a la mierda ¿Por qué? Vale No, porque está pilotando muy mal Se ajude No, se está moviendo mucho Ya, ya me echó un helicóptero No me digas eso, Shulu Tanto que me estoy esforzando Hasta que me estoy gastando mis misiles Y toda la cosa No, pero... A ver, ahora vamos bien Mira, estamos al lado de ti, Epsilon Ven, ven, ven Sí, sí, sí Estamos justo al lado Pero yo no quiero... Pero yo no quiero que vayan al lado de mí Yo quiero que se vayan Yo los voy a cubrir con el lanzamiento Díselo a Shuddy Díselo a Shuddy No, pero es que no hay que huir Solo hay que destruir los helicópteros Por eso Y hasta que llegas hasta... O sea, no vienen a ti ¡Shuddy! ¡Vete! No me quiero... Bueno, ya que... No, pero es que... A ver, el caso Es que los helicópteros no vienen Sí vienen Ahí viene llegando Lo estoy viendo justo desde aquí Pero ¿por qué Shuddy no se va? No entiendo Bueno ¿Fue que lo quiera campear desde aquí? No, y es que además vienen dos A lo mejor los quieren campear Tienes que encargar tú de ese, ¿eh? Sí, por eso ¿Por qué crees que estoy aquí? O sea, eso de subirlos todos al helicóptero Es un mal plan Definitivamente Ahí está ¡Híjole, híjole, híjole! ¡Dale, dale, dale! ¡Ahí le voy, le voy, le voy, le voy! Yo le estoy dando desde arriba, ¿eh? Cuidado desde arriba Ahí viene el otro Ya, le doy al otro, le doy al otro, le doy al otro Lo tengo en la mirada Vale, muy bien Destruyelo Yo también lo estoy dando Me está dando, me está dando ¡Ahí va! Pero Shuddy, no te muevas tanto ¡Oh! ¡Sí, no puedo! Se me atravesó Shuddy Y le di a ustedes En vez de al helicóptero ¿Qué está haciendo Shuddy? Y no entiendo qué está haciendo, ¿eh? Shuddy no puede apuntar No, ¿por qué dejaron que Shuddy manejara el helicóptero? No puedo creer Él se montó primero Ahí va Pero Shuddy, déjame apuntar, tío No, pero qué mal, ¿eh? Pero qué mal está esto No puedo Es un mal agüero Esto es de mal agüero Ahí está, ya, vámonos Ahí está, muy bien Ya me lo reventé Vale, pero es que hay dos más Hay dos más, ¿eh? Dos helicópteros más Y yo sin misiles, ¿eh? Y yo sin más misiles Y como no pare No puedo apuntarles bien, ¿eh? Porque da vueltas sobre sí mismo Y así es imposible Vale, 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 vale Crash, creo que hay otra metralleta por el otro lado Así que Crash, ya sabes lo que tienes que hacer Muy bien, muy bien No, pues sí Yo antes de subirme vi que maté a otro, ¿no? Vale, lo he destruido, muy bien Sí, maté al otro He podido destruirlo ¿A qué otro? Yo le lancé un misil a uno que iba detrás de ustedes Pero no sé si el misil le llegó Nada más vi que parpadeó la pantalla Así que supongo que sí le di Porque cuando parpadea es cuando Sí Cuando le viste, ¿no? Sí, cuando lo matas tú Muy bien, entonces ya me reventé a otro Sí, ya estaba bastante debilitado Vamos al otro Vamos al otro Vamos al otro Vamos al otro Los alcanzo, ¿eh? Vale, tenemos aquí al otro Voy en carrito Sí, sí Ya me descarré Si Sahudi sigue jugando bien Tú dale sabroso Vale, vale, vale Lo he destruido, lo he destruido Bien, bien, bien Pues ya es todo Ya es todo Perfecto Ya no queda más que Solo tenemos que llegar al punto de entrega Sí, ya nada más es cosa de llegar al punto de entrega Esperemos Bien, bien, bien Hemos conseguido el silón Trabajo en equipo Eso era la cosa Uno en tierra No sé por qué a fuerzas quería que me subiera Al helicóptero Está viendo que no quiero ¿Por qué carambas quiere que me suba a fuerzas? Ya se los hemos dicho en varios capítulos Si no me quiero subir No me subo Y se acabó Y punto Y punto Déjenme ser un jugador libre Aparte si no Si yo me hubiera subido al helicóptero Hubiéramos estado muertos, ¿eh? Porque prácticamente yo los quité A todos los helicópteros de encima Ustedes creo que nada más mataron uno o dos Con las ametralladoras Sí, es que, a ver El caso es que yo los podía debilitar Pero como no paraba de moverse Sí, o sea Es que Sahudi no dejaba de moverse O sea, así como les atina Entonces, qué bueno que me quedé en tierra, ¿eh? Qué bueno que me quedé en tierra Porque así me pude deshacer de ellos Gasté un dineral en misiles Pero ¿Qué se le va a hacer? Pero ahora vas a ganar bastante también Pues sí Si me dan un milloncito de dólares Bueno, yo también Yo estoy feliz Yo también he gastado mis misiles, ¿eh? Yo también he gastado misiles aquí en esta misión No te preocupes, Sholo En la siguiente misión Cuando estamos en helicóptero Bueno, ya cuando sea el golpe Te va a tocar una recompensa generosa Sahudi, Sahudi ¿Qué hace? ¿Qué hace? Hombre, al 50, ¿eh? Tú y yo tenemos que ir al 50, ¿eh? Somos socios No estoy tan seguro de eso, Sholo La verdad Cuando fue el golpe al fleca Pues sí, pero Pero aquí No estoy seguro Ya, llegamos Está muy mal Si tú siempre eres Siempre eres el... ¿Cómo se dice? El ganón El... Yo soy el ganón No, el ganón no El... O sea, tú siempre inviertes Porque tienes los... Entonces yo no voy a ganar nunca dinero Así es la historia de triste, Sholo Así es de triste Mira, quedé en platino Te lo dije Te lo dije que iba a quedar en platino esta vez Hombre, es normal Si te has cargado todos los helicópteros Es que en la primera misión quedé bronce En la segunda quedé plata Y en la tercera quedé oro Y le dije a Sholo A ver si en la siguiente quedó platino Y sí, quedé platino en esta Qué bien Voy escalando, ¿no? Voy escalando poco a poquito Eso es buena señal Significa que no estoy estancado Voy avanzando como los grandes Listo, Sholo Porque estos chavos ya nos dejaron atrás Apenas vamos Sí, la verdad es que sí Vamos llegando arrastrándonos Nosotros ellos ya llevan como 30 minutos Allá esperándonos Pero bueno Pues tampoco te creas Que Krastono va contigo Y no, no es que te estén esperando Es que ahí hay un vehículo Oye, sí es cierto Oye, sí es cierto O sea, ¿dónde estará? No me había dado cuenta Que Krastono iba conmigo Perdón, Krastono A ver, es por aquí, es por aquí Es por aquí Aquí a la derechita A la derechita Bajamos Y justo de este lado Está el insurgente Es el vehículo Mira Sahudi está bailando Dice Uh, uh, gané, gané Gané, gané Pero no puedes hacer nada Sin nosotros Sahudi Nada Nada podéis hacer A ver, yo subo ¿Me toca conducir? Oye ¿Vamos a ir todos Dentro del mismo coche? Sí, tenemos que ir Sí, dice Espera a que el equipo Entre al insurgente Al insurgente Al insurgente Así que entra Sholo Y todos nos vamos ¿Qué va a estar blindado? Creo que no hay problema con eso No, no Podríamos ir hasta 6 en este coche Creo, eh Creo que este es de los coches En los que pueden ir trepados En los lados Pero obviamente son blanco fácil Eso nada más con atropellarlos Se los revientan Ya, a ver Digo Solemos hacerlo con el FBI Nosotros, ¿no? Queda bonito Para cuando estamos jugando Con todos los suscriptores Y que van todos montados En un solo coche, ¿no? Sí, claro Ahí sí se vería Buenísimo Haciendo desastres Con todos los suscriptores Montados en un coche Pero en cuanto llegue otro Y se los lleve por delante Sí, o sea Nada más con chocarnos Ya se llevaría Dos cristianos Ahí en En un mismo momento Oye, no estamos poniendo atención De lo que nos está diciendo Dice que tenemos que ir A los laboratorios Humane ¿Qué tan lejos están? Pues la verdad Te lo voy a decir Pues no está tan lejos Le queda un poco Está en la costa Pero podemos ir sin contar Sí, podemos ir sin contar De todos modos Ahorita Mientras veníamos de camino Estaba platicando con Xolo Acerca de De los juegos estos Porque bueno Si siguen mi canal Si son verdaderos fans del canal Pues saben que Que acabo de subir Que subí un video En el que muestro El nuevo juego Que se anunció De Dragon Ball Para 2018 Que a mí En lo personal Me parece muy bonito Porque el estilo de batalla Es el tipo de batalla clásico El más bonito hasta hoy Que yo estaba De Dragon Ball Que yo he estado acostumbrado A jugar desde las maquinitas Entonces A mí me gusta Pero le digo a Xolo Que una cosa Que siempre Que me desespera De los juegos nuevos De los últimos juegos De batalla De peleas que han salido Y esto Y esto De verdad Me cae en la punta De la lengua Que la empresa Todavía de que ya Le compraste un juego Completo Así Tal cual Le estás pagando Un juego completo Y todavía te quiere Absorber más dinero Vendiéndote un par De personajes O un personaje Con un DLC Que igual Te cuestas 10 dólares Pero oye 10 dólares Son 10 dólares Y tú ya pagaste Por el juego Completo No es como que El juego Te lo dieron A mitad de precio Para que pudieras Comprarte los DLC Es que salieron después A mí de verdad Me molesta mucho Que las empresas Hagan eso Me parece ridículo Acabo de atropellar A Crash Perdóname Crash Ah ya sonaron ¿Qué están haciendo Ustedes dos allá adentro? Yo nada Sí Ahí dice que fuiste tú Yo ni me asomado Allí dice que fuiste tú Dice Solo Gamer Alertó a las Personas estas Ya agarramos la onda De esto Creo que ya vamos mejorando Creo que sí No sé qué piensas tú Al respecto Pero yo siento Como que vamos mejorando Cada vez más Yo ya le he pillado Un poco el truco Ya hace más Me traje la varilla Me traje la varilla En la puerta Me la traje hasta acá Ok Aquí Nos vamos a quedar aquí Creo que el secreto Es dejar que pase El camión Una vez que haya pasado El camión Creo que nos podemos Reventar a todos los demás El único problema Es esto La cuestión esta de A ver Epsilon Ahí hay uno de espaldas Que se le puede matar Pero cuando el otro Mire hacia otro lado Tranquilos 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 Joder Se me hace que van a ver A Zahudi ahí Ahora mismo Ahora mismo Ahí lo van a ver Cuando mire para el otro Lado Ahí 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 Falta uno Falta uno Falta uno ¿Dónde está el otro? Sí, falta uno Hay uno Hay uno por la misma ruta Hay uno por la misma ruta Y siento que lo van a ver Híjole Volteó Sí ¿Dónde está el otro? Sí Parece que está A ver Quítense Quítate Solo Escóndete Pues es que no me dejaba regresar No me dejaba regresar ¿Dónde está el otro? ¿No lo veo? Veo el punto que se mueve Me parece que estará dentro de la casa o algo O sea, dentro del edificio ¿Tú crees? No estará en el techo Busquen en el techo Al tiro Alertas en el Bueno, ya se volteó Voy a pasar por aquí Ya me vio ¿Te ha visto? No No, no te ha visto porque Por eso, porque está dentro de la casa A ver Voy a ir por acá A ver Ahí hay Ahí hay dos Me voy a ir así despacito Sí, exactamente Ahí hay dos Me voy a ir por aquí ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Los ves? Están aquí, pero es que me van a ver ¿Los ves exactamente dónde están? Ah, pero tú estás viendo a los del lado derecho Yo estoy viendo a los del lado izquierdo Es que veo que hay unos aquí del lado izquierdo No, pero es que yo tengo justo aquí en el tiro Híjole A uno Pero es que está hablando con otro Así que mejor no matarlo No No, no, no Esos Mejor nos escondemos Creo que esos los dejamos al final, eh O que se distraigan Yo creo que en algún punto se van a distraer Exacto Y los vamos a poder Vale, Epsilon Hay que llevar cuidado porque están dentro del edificio, eh Pero están dentro Dentro, dentro del edificio O sea que va O sea que tenemos que entrar nosotros ¿O cómo? Debe de ser Debe de ser así Pues mira, estoy avanzando y no los veo Entonces No sé No sé qué pensar al respecto Se supone que Nuestra máscara es de De visión nocturna ¿No verdad? Deberíamos habernos comprado Deberíamos habernos comprado Una de estas Sí, una máscara técnica Ehm A ver, esa puerta está cerrada Aquí no hay ninguno No nos pueden ver Vamos a explorar un poco No sé, pero Pero no corras, Yolo Arriba Arriba hay una escalera No corras, Yolo No corras, no corras Nada más No corras Por favor Mira No corras Tienen que estar arriba Que no corras Veo la linterna, eh Están aquí adentro Tienes que ir agachado ¿Por qué no vas agachado? Es que te estás moviendo Te estás moviendo muy rápido, Yolo Los vas a alertar con tus pasos Tienes que ir agachado Como nosotros Con razón te atrapan A cada rato A ver, es por acá Yo ya escuché disparos En algún lado, eh Eso es malo Escuché disparos En algún lado Y siento que eso es muy Pero que muy Muy malo Oye, la entrada a Humane No está de este lado ¿Verdad? La concentración es vital No, es que no hay nadie aquí Están en el edificio Porque no hay nadie aquí ¿De verdad? Están arriba, ¿verdad? Creo que sí No sé No estoy seguro ya Es que arriba hay unas escaleras A ver, vámonos de aquí Vamos a apoyar a Sahudi Y a Y a este Y a Crash Tono De este lado Pero sí casi estoy seguro Que están arriba, eh Casi estoy seguro A ver Es más Vamos a subirnos Epsi Ven, aquí no hay nadie Así que creo que podemos Acelerar un poquito más Vamos a subirnos Y solo asomamos la cabeza Cuando se dé la vuelta, ¿vale? Porque creo que será eso Exactamente Va, va, va Lo que hay que hacer A ver, pero espérate Entonces Entonces nada más Lo va a tener que hacer uno, eh Porque si subimos los dos Bueno ¿Tienes tu arma lista? Eh, aquí arriba no hay nadie, eh ¿Tienes tu arma lista? ¿No hay nadie? ¿De veras? Entonces, a ver Entonces creo que nos lo podemos Desnucar desde arriba Tranquilo, tranquilo Sí, en realidad sí A ver Voy a pasar yo Ahí voy Míralo, ¿dónde está? ¿Dónde está? Está muerto No, no está muerto Está aquí en las escaleras Ah, porque lo vas a matar tú, ¿no? Sí, claro Te vieron Vale Vaya Mil muertes han pasado Bueno, no mil muertes Mil atrapadas de Sholo Y de Sakudi Han pasado Antes de que encontráramos Una ruta Por la que podemos Por la que Ya los maté, Sholo, ya Olvídalo Sholo Sholo ¿A todos? A los dos de la entrada Ya los maté Vente Espera ¿Qué haces? ¿Qué haces? Se fue la misión No puedo creerlo ¿De veras? No, ya Creo que es el señal De que ya Esto ya valió caca O sea, no se puede Simplemente Les voy a decir Cómo está la cosa A Sakudi lo han atrapado Fácil Unas ocho veces Nueve O diez No sé Ya perdí la cuenta A Sholo también lo han atrapado Un montón de veces A Krashtown lo han atrapado Un par de veces Este Y si no es eso Ven los cadáveres Y se alertan O sea Ya llevamos como Quince intentos o más Tratando de hacer esto Y ahora se le va La conexión a Sholo Así que no hay nada más Que hacer Creo que desgraciadamente Voy a tener que terminar Aquí el episodio Qué mal, eh Qué mal Pero bueno No tenemos tiempo La verdad Llevamos ya mucho tiempo Invertido aquí En esto Y desgraciadamente Bueno, Sholo tiene cosas que hacer Se tiene que ir Yo también tengo cosas que hacer Y me tengo que ir Así que tenemos que terminar El capítulo Por ahora Yo me despido Espero que les haya gustado Su episodio Eh, su episodio Bueno sí Es de ustedes Lo hago para ustedes ¿Por qué no? Espero que les haya gustado Su episodio Si les gustó No se olviden De dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo Al canal Yo me despido Y nos vemos La próxima Chao ¿Por qué no? Síndrie